Bueno, estamos en el casamiento de Mónica Farro, en vivo, ahora. Barbie, ya está almorzando, Barbie. Ah, comiendo. ¿Qué comes, Barbie? Qué delicado lo que te pusiste en la cabeza. Un sabuché de lechón. Un sabuché de lechón. Están pasando el video, es casi porno, miren. ¿Se puede poner? ¡Míralo! Es imperdible esto. Asoma la cabeza para decir, es imperdible la Barbie, a ver. Le están pasando el video a los novios. Es imperdible. Barbie está fascinada porque... Ay, están todos, chicos. Está Cecilia Oviedo, Paula Volpe, que me contó unas cosas. ¿Qué te contó? Que el lunes la van a tener... ¡Ay! Algo de Iriana Calabro. Pero después vamos para allá, a ver, vení. A ver, anda, quiero ver qué hay de comer, qué hay de los looks, qué tienen puesto. Mirá, a tu amiga Nancy Duret. ¿Nancy? ¿Con Juan también? ¿Estamos bien en las ceremonias? Tenemos a la Duret también. Con Juan, Abraham. Muy bien. Casa el nuevo. Mirá, a Daniel. Daniel Casa el nuevo. El amigo de Jurisich. Sí. Yo le hice la ropa al novio. Le mando un besito a todos. Estoy con anteojos porque me picó la... Basta de decir canje, che. Lo picó una avispa, lo cago a pedo. Y está bien. Y los novios están ahí viendo todo lo que pasa. ¿Qué van a ver a nosotros? Ay, así la oviedo está espléndida. ¿Cómo está? A ver, qué... No, doré, doré. Ay, qué mona. Una Oviedo discreta. Espléndida. Con todos los brillos. Me encanta porque Barbie no larga el sándwich. Cecilia Oviedo, acá con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué le regalaste? Sos una piojosa, Oviedo. No le regalaste nada. Pará, pará, pará. Ella había puesto, como ya tenía todo, había puesto una caja de ahorro. Ah, ¿por qué te pierdas? Ay, claro, ponemos plata. Es lo que se usa ahora, chicos. La organización de lo que pueden ver. ¿Lo hice yo? Ay, organizadora Oviedo. Ah, ¿es la web en planer Oviedo? No. Barbie no larga el sándwich. Se está chupando los dedos, Barbie. Está pasando el video, es hermoso todo, chicos. No te limpies la ropa, no te limpies la ropa. No te limpies la ropa, el sándwich. Seguime, chango. Ay, con la boca abierta, está hermosa, está en su salsa. Está en su salsa la Barbie. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Lo bueno es que es delicada para meterse en todo. Estamos en búsqueda de una Paula Volpe que desapareció. No, ¿a dónde se fue? No, buscala, buscala. ¿Dónde está Paula Volpe viendo el video? Después del video arranca la tanda de baile, Barbie. No encuentra a la mamá. No, porque no debe tener buen retorno porque hay mucho sonido ahí. Sí, no le interrumpas el video a la mamá. No, no le importa. Ah, no le importó nada. Chicos, la mamá de Mónica Farro. Están a ponerle un auricular. Está con la estola, el sándwich. No puede tener más cosas en la mano la Barbie. El micrófono. Ponéle el retorno. Tiene, Elena. Señora. Ah, le dio el micrófono. Confrontado, mira el jugo. A ella dale uno. A ella dale uno. Ah, de vos. Hola. Felicitaciones. Estoy nueva en esto. Madre de Farro. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cómo te llamas? Bien, Mirta. 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 Bien, Mirta. Estás muy emocionada, Mirta. Sí, sí. Muy contenta, muy feliz con ellos dos que están felices. Se lleva a mi... Moni necesitaba ahí una linda pareja, ¿no? Porque aparte no la pasó bien en algunos momentos. Por supuesto. No, no, por supuesto. No, no. Qué lindo que esté feliz. Sí, le tocó llegar el momento de que sea feliz. ¿Qué te parece, Mirta? ¿Vinieron muchos familiares desde Uruguay, desde Montevideo, Mirta? Sí, sí. Vino mi hijo, mi nuera, mis nietos. Sí, nosotros, los papás. Sí, sí, sí. Bien, por suerte. ¿Hace cuánto que está usted con su marido? Señora, ¿cuánto tiempo has de casado ya? 49 años. ¡Ay, déjame libre y me guarden! Queda de boda de oro el año que viene. ¿Así que el año que viene? Ah, que soy viejísima, entonces. No, soy muy joven, me casé muy joven. ¿El año que viene tenés fiesta de nuevo, entonces? Divina. Sí. Qué linda. ¿Cuántos años tiene el hijo de Moni? Que lo veíamos ahí, un hombre. ¿Cuántos años tiene? 24. Claro. ¿Enormes? 24. Mónica fue madre muy jovencita. Muy jovencita. Muy jovencita. Sí, se casó jovencita también, se casó muy joven, sí. Claro. Así que, bueno, muy lindo. ¿Y sabés, Mirta, si tiene ganas de tener más? Yo los veo, en Uruguay los vemos a ustedes. Gracias. Mirá, no sé, creo que no, creo que no, porque ya tienen dos. Él tiene un hijo. Claro. Ese nenito que veíamos en la ceremonia, entregando los anillos, es el hijo de él, ¿verdad? Sí, sí. Joaquín, el hijo de Leandro, chiquito, sí. Bueno, ¿hay baile? Tienes seis años. Gracias, Mirta, te queremos, disfrutá. Andá a mover esas cachas, Mirta. Hasta la bomba. Yo los veo de Uruguay, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Nosotros queremos ir a vivir allá, es hermoso. Chao, que pasen lindo. Chao, gracias. Bueno, cuando quieran. Adiós, señora. Chao, gracias por estar. Sí, justo la señora, ahí estaba Listorti, que le llamaba la cara. Muchas gracias. Gracias, Barbie, estás en tu... ¡A bailar! ¡A bailar! Se armó baile, vamos, Barbie. Rompe la pista. Ay, no, cómo está. Por favor, ese vestido de fiesta te queda soñado. Soñado, y ese... Mirá, mirá, ya agarró. ¿A quién agarró? Al hermano de Mónica. Se agarró. ¿Dónde está Paula Volpe? Está el loco por encontrar a Paula Volpe. Al marido agarrá, al recién casado. Buscá a los novios, queremos hablar con los novios. ¡Uh, está poseída! Barbie, ¿qué hace Barbie? ¿Dónde va? No sabe. Anda a buscar al novio. Ah, porque no, están en pleno momento. ¡El vals! ¡El vals! ¡El vals! ¡El vals! ¡Qué divino! Está poseída. Yo escuché música movida y pensé que ya había pasado. Claro. ¡Ay, chicos, qué lindo! Mirá a la Barbie bailando el vals. ¿Con quién baila la vals? ¿Con quién baila? ¿Con la Volpe la encontró? No, no. Ni fue peinado con la Volpe. ¡Con la Volpe! ¡Qué hermoso! Que te cuente Chimentos mientras tanto de lo que hablaron. Mirá, está ahí. La Barbie está ahí. Ah, no, la fiesta de la Barbie. Es una guache. Ah, mirá que lindo. Ahora se usa usted eso de las letras grandes. Las sociales. Me encanta eso. Terminado. Ah, y ellos tienen como, mirá, unos... Ellos tienen como unas sillas especiales, unos tronos. Unos tronos. Ahí van a comer, se van a sentar ahí. Y pero ahí tienen que sacarlo a bailar los padres, las madres, ¿no? El Capitonel, el sillón, todos los detalles, ¿eh? Claro, lo agarra al hijo. El Barbie le va a ir en cara yugular al hijo de Mónica. Ahí está bailando Mónica con su hijo y él con la mamá. Con la mamá. ¿Querés sacar a Pará? Pará. ¡Aval! Chicos, no va a quedarse eso. Porque estamos ahora en un casamiento, no nos había tocado nunca. ¿Cuándo vamos a un casamiento? Cuando te cases vos. ¿Quién hace falta un monavida? Escuchame, ¿quién se va a casar? Que vaya, quiero ir. ¿Brenda? No, no. ¿No? ¿Brenda, vos estuviste en el civil? ¿En el civil estuviste vos antes? No. Ah, no, pensé que habías ido al civil. Bueno, porque la tenemos a Greta acá en el piso. Sí. Brenda le cedió el lugar a la Barbie que, bueno. Para que la Barbie haga su cobertura. Quería hacer su fiesta. Contaron que el civil fue muy emocionante también y que se dijeron unas palabras y que la verdad que él le dijo... Mónica lo que dice es que él es como muy tierno y que la conquistó por su ternura, por su bondad. Y él parece que le afloraron las palabras en el civil y se emocionaron y terminaron todos llorando, contaba Mónica hoy. Todos a los gritos. Todos llorando. No, dijo llorando, no a los gritos. Llorando a los gritos. Llorando, llorando a los gritos. Bueno, hacemos un corte más porque queremos la fiesta por dentro. Sí. Queremos un poquito de fiesta. Queremos el carnaval carioca. Decir que uno no puede ir, pero yo te juro que me... Gentilmente me invitó Mónica, le agradezco un montón. Ay. Y tengo que trabajar. ¿Me mandó tarjeta? Me mandó la tarjeta, todo. Muchas gracias. Pero bueno, hermoso momento. Ya venimos ahí con más, la fiesta, el carnaval carioca, cuando tire el ramo. Ojalá que sea todo antes de las 4. ¿No será mucho? Porque más están 15 minutos. La torta también. Todo, vamos a hacer todo antes de las 4, después que festeje. Pero nosotros comprimimos en una hora todo el casamiento. El ramo, que la Barbie se agarre el ramo. Está todo producido, chico. Me encanta. Mirá, la Barbie, ¿qué hace? No, la Barbie, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mirá cómo le arma. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué es el Mónica? No, el bebé. El bebé. El bebé de la Farro. Mónica es mi suegra. Se arma otro casamiento. Y lo dice con una voz de camionero. ¡Mónica es mi suegra! Qué hermosa que es. Claro, obvio.